Música dramática número 12, nombre de la música, energía poderosa y acción, autor Sonic Music, se recomienda utilizar esta música para dar un toque inspirador enérgico a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música